Juan David Sánchez Ramírez está aspirando al consejo del municipio del Retiro es un gran líder de acá en el campo de la cultura ha hecho cosas muy importantes tiene un gran testimonio porque estuvo alcoholizado y ya gracias al señor lleva 10 años que no está tomando licor y que bueno que con el saludo de bienvenida usted nos cuente todos esos propósitos buenos que tiene para el municipio del Retiro muy buenas tardes Jair y para todos los televidentes muy buenas tardes, feliz, feliz de que me hayan invitado a este programa tan interesante de poder contar lo que he logrado en el transcurso de este tiempo de mi vida y es un poco del testimonio mío Jair durante algún día como contaba usted inicialmente tuve una dificultad con el licor y esto estaba perdiendo muchas oportunidades en mi vida y opté por voluntad propia mía de salir adelante y buscar otras cosas Jair y hasta hoy llevo 14 años sin tomar es una bendición de Dios y he logrado muchas cosas estoy estudiando en la universidad estoy de candidato al consejo y eso es un logro muy importante que da la vida muchas gracias por el reconocimiento de artista porque aunque es un tema que de pronto no lo manejo muy de mucha profesión muy profundo pues lo manejo como hobby y gracias a Dios me ha ido muy bien de lo que he podido transmitir y plasmar en muchas oportunidades es que he dejado al municipio del Retiro en lo más alto de esta cultura de esta arte tan bonita que es la pintura bueno y desde cuando le dio deseos de participar en política de estar, aunque usted pues ha estado apoyando diferentes campañas pero ya ser usted protagonista desde cuando nace la idea y por qué es importante la pregunta me parece que durante mucho tiempo tuve la oportunidad de trabajar en la administración municipal en Guarseñito, en el INDER, en Cultura que tuve la oportunidad de trabajar con usted de director y se han dado pasos muy importantes es ver otra oportunidad, otras cosas nuevas y veo que ya la oportunidad de construir, transformar cosas nuevas para la comunidad ¿Con qué movimiento está aspirando al consejo? Voy a aspirar por Alianza Verde el número 7, Alianza Verde vamos a trabajar mucho por la educación, la cultura y el deporte el que vamos a trabajar en las tres líneas y eso nos va a arrojar un resultado positivo y es calidad de vida para toda la familia de Guarseñas Bueno, son propuestas interesantes para toda nuestra comunidad y él tiene propiedad para decirlo, ¿cierto? el deporte, la cultura y por qué no profundizamos un poco sobre esas tres líneas Sí, Javier, claro que sí la educación la vamos a transformar y la vamos a trabajar en un pilar muy fundamental porque en este momento yo di un paso en mi vida tan importante estoy estudiando en la Fundación Universitaria Mariacano próximo año me graduo y es invitar a todas estas personas que pronto salen de un bachillerato y se quedan estancados es buscar otra oportunidad porque esto pasa el tiempo nos van exigiendo más cosas y hay que buscar conmigo yo creo que tienen un gran apoyo para conseguir esa gran oportunidad de estudiar no dejen de estudiar, de lograr muchas cosas y también es muy importante porque a través de la candidatura mía, el consejo con el apoyo de todos ustedes vamos a lograr llevar a las veredas profesores de inglés para que los niños tengan este idioma amplio que lleguen cuando lleguen a la universidad no tengan necesidad de ese miedo, ese temor de llegar a una universidad sin tener conocimiento de inglés estoy yo hablando con el candidato Nicolás Gutiérrez que va a ser el próximo alcalde del municipio del Retiro ya hemos conversado muchas cosas de esto y la veo muy viable como para transmitir esto en todas las veredas y lograr ese objetivo bueno un joven de acá del municipio del Retiro que se ha hecho trabajando a pulso que da ese testimonio tan importante y que esa invitación me gusta nunca es tarde para estudiar y usted ya muy pronto va a terminar su carrera si señor, ya gracias a Dios muy feliz a todas estas personas a mi familia que la llevo en mi corazón al doctor Oscar Gaviria el vicerector de la Fundación Universitaria Mariacano que me ha brindado esta oportunidad de salir adelante y vuelvo y digo esta es la oportunidad para todos ustedes de que me apoyen el próximo 27 de octubre con su voto de confianza Alianza Verde número 7 y vamos para adelante Dios los bendiga y vamos para adelante ¡Gracias! ¡Gracias!